Tengo que hacer valer mi autoridad, ¿no? Le dije, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ahorita mismo, no al ratito, ahorita mismo, vamos a ir al piso rancho. Nomás que ahorita mismo me vas a decir, ¿a qué horas me voy a querer regresar? ¿Sabes que cuando yo andábamos de novios, de noviecillos en la prepa, a mí nunca me gustaba ir a los ranchos, nunca, nunca. Que vamos a la presa, que no me gusta, que la casa está chiquita. No, güey, ¿pa' qué, güey? ¿Para qué le dicen? Que tiene pisos de granito y baños de mármol. Pues lo hubieras hecho aquí, en la ciudad, ¿pa' qué chato la llevaste allá? No me gusta, güey, porque yo soy de rancho y iba a tallar un chico para salir. Para regresarme a lo peor, güey. Y un día, un día me dijo mi mujer, oye, fíjate que los hijos, ya hace poquito, la hija de los compadres, la mayor, se va a casar. Le dije, ah, felicidades, qué bueno, ok, felicítala. No, pero van a hacer una fiesta en el rancho. Ah, qué ching***o. Ojalá se la pasen ching***o. Pero es que vamos a ir. Le dije, ¿quién es? Y luego ya ves cómo las señoras cuando se enojan empiezan, tú y yo, tú y yo, pues cómo que quién es, tú y yo vamos a ir. Le dije, no, mami, a mí no me gusta ir a los ranchos, no me gusta. Agarras carretera, luego no puedes pistear porque vienes de regreso con la ching***o. No, no me gusta ir. Ay, es que vamos a ir, porque ya le dije a los compadres que sí vamos a ir. Pues yo ahorita le digo al compadre que vas tú sola, que pasen por ti. Yo no voy, yo no voy a ir. Mira, no quiero problemas, Rogelio. No, le dije, no va a haber problemas, simplemente yo no quiero ir. Ay, pues qué lástima porque vamos a ir. Entonces ya cuando se me puso así de mamoncita, tengo que hacer valer mi autoridad, ¿no? Le dije, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ahorita mismo, no al ratito, ahorita mismo, vamos a ir al piso rancho, nomás que ahorita mismo me vas a decir, ¿a qué horas me voy a querer regresar? Y me contestó asustada, me dijo, no, usted, allá te digo, ok. Nomás me dices, ¿por qué no crees que soy tu p***o, eh? Y ahí vamos al piso rancho. Mira, en todo está Dios, cabrón. Qué bueno, qué bueno que fue mi mujer. Porque yo estoy seguro que a los 40 minutos de estar en el piso rancho, yo ya me quería regresar. Y le pregunté a mi vieja, le dije, ¿ya me quiero ir? No, dije, acá. Qué bueno que vino, porque, ¿qué tal que vengo solo? Me voy, sin ganas de irme, realmente, ¿no? Fíjate cómo, Dios me cuida, cabrón, Dios me cuida. A los, como a las dos horas me dijo, ya, vámonos, ya. Y yo me levanté, y ya me dio mucha flojera, así de mes en mes. Y dije, hasta luego, síganla pasando bien. Y mi mujer me dijo, delante de todos, primero ve a hacer pipí. ¿Cómo es posible que me grite eso delante de todos? Además, yo no tenía ganas de hacer pipí. Pero sí pensé, ¿quién va a saber más? Claro que ella. Cuando mi mujer me manda a hacer pipí, yo tengo que ir a hacer pipí. Y no nomás tengo que ir a hacer, tengo que hacer, cabrón. Porque si no hago, ella se da cuenta, güey. No sé cómo le hace. El otro día salí del baño, nomás me lavé las manos, y salí, y le cerré, y ahí estaba afuera. ¿Hiciste pipí? Y a otra vez ya te dije que yo reacciono como Sam, y dice, hice pipí, hice pipí, poquito pipí, poquito pipí. Mucho pipí, no, mucho pipí, no. Hice poquita pipí. Poquita pipí ahí, adentro, poquito pipí. La pipí ahí, pita pipí. Dijo, ven para acá, ven para acá. Ve a hacer pipí. Y fui, cabrón. Y le abro el lavabo para estimularme, güey, porque ahí no tenía ganas yo. Y luego yo me acuerdo que mi mamá, vengase aquí, mijo. No, pero eso era para hacer popó, no, no va a cagar ahorita. Hasta que ya hice pipí. Cuando salimos, vámonos ya. Voy manejando en la carretera, güey. Porque los ranchos, por lo regular, pues no están en la ciudad, si no, no fueran ranchos. Entonces, y ahí vengo, mi mujer ahí, y se duerme en ching. Pero ronca ching, güey. Así, pero, o sea, empieza así. Y al rato agarra el ritmo. Y luego se queda callado un ratito, que digo, ya ching, no, otra vez. Bueno, güey, ha habido ocasiones en que ella se despierta sola, güey. Así, güey. Y yo me hago pedazo así manejando, manejando. Y luego hace la voz así como niña. Ay, ronqué. Y yo le digo, no, 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 no. Porque un día le dije que sí, y se enojó. Tú eres el que roncas con la papada y la panzota. Oh, que la ching. Entonces, ¿para qué me preguntas, cabrón? Entonces me dijo, ¿ronqué? Dije, no, no, no. No roncaste. Gracias. Gracias.